¿Qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa con los hijos? Son momentos en donde andas pensando en que a lo mejor la libras, a lo mejor no la libras, pero obviamente hay momentos en que sí piensas que estás ante la muerte y eso te hace valorar muchas cosas. Entonces contaba con 29 años y como la gran mayoría de las personas en México, dedicada a su trabajo, a su familia y trazando los proyectos personales, hasta que un día su pareja le sugirió visitar al médico para que se realizara un examen de mama y fue donde comenzó el cambio en su vida. El momento del diagnóstico fue muy raro porque me citaron, después de la biopsia, te citan para conocer los resultados. Entro a la consulta y me dice el médico, híjole, no tengo la hoja de laboratorio. Vaya por favor a la ventanilla del laboratorio a recoger sus estudios. La muchacha del laboratorio de patología me da una hoja, no me da un sobre cerrado, que yo creo que era como lo correcto. Me da la hoja y yo, obviamente curiosa, la empecé a leer. No entendí nada, números y palabras raras, pero sí entendí la palabra maligno. Entonces ahí fue cuando yo misma leí que tenía cáncer. Ese fue mi diagnóstico. Durante el año que duró el tratamiento contra el cáncer de mama que padeció Elizabeth, señaló que el miedo, la desinformación o la ignorancia son los principales elementos que pueden fortalecer a la enfermedad. Pues no hay cultura para realizarse estudios y detectar posibles anomalías en el cuerpo, pese a los esfuerzos que el gobierno y las fundaciones realizan para concientizar a la población. La gente tiene mucho miedo todavía hasta informarse nada más. Nosotros tenemos una campaña en Livstrom, la de Comparte tu Historia, que es justamente para eso, la campaña Comparte tu Historia. Tenemos videos de sobrevivientes de cáncer, de diferentes tipos de cáncer que muestran esa parte. Yo tuve cáncer, me diagnosticaron así y ahora vivo mejor y ahora esto y ahora valoro mi vida y ahora tengo hijos. Entonces, el mostrar esas campañas, yo creo que es un paso positivo para que la gente se quite ese miedo a la palabra cáncer o a ser diagnosticados y vayan al doctor. Yo creo que es eso, es el miedo a ser diagnosticados, por eso la gente no va. Hoy en día, Elizabeth está muy comprometida hacia la lucha contra el cáncer y ha decidido crear la Fundación Oncoayuda para que su experiencia y ejemplo sea una muestra de que las ganas de vivir superen todo, hasta lo que se cree que ya no tiene remedio, como es el cáncer. Rafael González es otro sobreviviente del cáncer, él se dedica a la música y canta en el grupo de rock Botellita de Jerez, quien enfrentó un cáncer linfático entre los meses de marzo y abril del año 2009 y que tuvo que pasar, entre otros tratamientos, por una sesión de ocho quimioterapias. Sin embargo, en su experiencia, platicó a los micrófonos de 724 que el temor y la incertidumbre están presentes cuando el médico dictamina la enfermedad y el proceso de tratamiento. Bueno, inicialmente, pues obviamente saber que tienes cáncer es algo que te da mucho miedo y hay mucha falta de información al respecto, pero conforme va avanzando te vas informando, vas enterándote de cómo es que evoluciona una enfermedad como esta. Casi para todo el mundo que le digan que tiene cáncer es una especie de sentencia de muerte, pero te vas dando cuenta de que eso ha ido cambiando también, ¿no? Que un cáncer detectado a tiempo tiene muchas probabilidades de ser curado y ese fue mi caso, o sea, yo tenía un cáncer especialmente agresivo, fue un linfoma no hosking de células T. Y pues al principio, digamos que no respondía del todo a los tratamientos, a las quimioterapias, pero poco a poco fui evolucionando y al final pude librar ese mal paso. Rafael describe que existen momentos inciertos, pero quienes superan el cáncer asegura que la vida tiene otra dimensión. Las cosas materiales pasan a segundo plano, mientras que lo sentimental, lo natural, lo espiritual y lo cotidiano tienen otro nivel. En una enfermedad como el cáncer no hay garantías y hay que estar siempre abierto a la posibilidad de que el final no sea como uno lo desee. Y eso involucra a todos, a la familia, el presente adquiere una gran importancia, o sea, vivir el día a día, el minuto al minuto, tanto en el enfermo como los que los rodean, es muy importante, ¿no? Y al final creo que eso es lo que tiene como un gran valor. Y en ese sentido creo que es importante que busquen apoyo, ¿no? El apoyo emocional es básico, tanto los enfermos como las familias. Afortunadamente, Rafael sigue con sus proyectos profesionales y además colabora con Livestrong Foundation para apoyar a más personas que padecen una de las enfermedades que cobra más vidas en el mundo. Las batallas no se ganarían solas y un aledo muy importante en esta lucha es Livestrong Foundation y Fernando Rodríguez Hernández, quien es Global Fellow de esta organización, destacó que el principal enemigo de las personas no es el cáncer, sino el miedo a la enfermedad. Y este estudio arrojó esa parte del estigma, el miedo a la enfermedad, uno, por saber si la tenían, dos, porque pensaban que cáncer era igual a muerte, tres, porque no tenían realmente el conocimiento o la información necesaria en un lenguaje que pudieran entender de qué era la enfermedad, ¿no? De pronto te topas con diagnósticos muy complicados, que tal vez si te los explican con palabras más terrenales pudieras entenderlo. Pero es terminología médica y de pronto la gente se mete al internet y encuentra otro tipo de información y le da más miedo, porque no está entendiendo qué es lo que le están diciendo. Sabe que es una enfermedad complicada, sabe que es una enfermedad que puede llevarse mucho tiempo, pero no entienden bien a bien qué es, cómo se puede curar, cuál es el tratamiento, los tiempos, los protocolos, el tipo de medicamentos. Si bien es cierto que octubre es el mes que recuerda a la sociedad mexicana de la lucha contra el cáncer, lo recomendable es hacerse un chequeo una vez al año, ya que la prevención es el arma más poderosa para hacer frente a este terrible padecimiento y que cobra la vida de millones de personas cada año en todo el mundo. Hace poco más de 15 años, el lance es diagnosticado con cáncer testicular y él cuando está en esta parte del tratamiento, está sentado en una silla tomando su quimio y empiezan a hablar con él, pero no sabían quién era él. Entonces él decía, bueno, es que yo ando en bicicleta y soy ciclista y la señora que estaba junto le decía, qué bueno que andas en bici, pero qué haces, es que soy ciclista. Entonces se dio cuenta que no importaba quién fuera, era una persona que padecía una enfermedad como cualquier otra, con los recursos que podía tener la persona de al lado o la persona de enfrente o su vecino, pero él se sintió diferente al momento de platicarlo con alguien que estaba en el mismo tránsito que él. No era lo mismo de pronto hablarlo con los amigos o con la familia que no lo habían pasado a platicarlo con alguien que estaba en el mismo tránsito. Aún igual, ¿no? Exacto. Entonces llegó a casa, dejó de sentir como ese peso que traía y dijo, creo que por aquí es. Termina su tratamiento con un diagnóstico complicado porque al final era cáncer testicular con metástasis en el sistema nervioso central. Entonces, ¿cómo atacar ya una enfermedad que estaba así de avanzada? Es ahí donde de pronto viene la parte de la actitud y es algo que la misma fundación ha trabajado mucho. Necesitas estar en tu tratamiento, necesitas estar bien informado, pero la actitud también vale. De pronto el cuerpo, la enfermedad lo inmunodeprime, ¿no? Y tus defensas bajan y te sientes muy mal. Pero si te deprimes, te inmunodeprimes más. En las imágenes, José Manuel Mota Gutiérrez informó para 724 Arturo Ramírez Hernández.